La Fiscalía recibió una denuncia anónima de la cual ellos tenían la obligación de investigar esta denuncia, ya que se está buscando el paradero de Marita, la estamos buscando. Entonces, estas medidas empezaron el año pasado y terminaron hace poco. Sí hubo un problema ahí de derrumbe y tuvieron que parar y después seguir. La hicieron en dos etapas donde se encontraron restos óseos y una cadena. Entonces, me llamaron para hacer el reconocimiento de esa cadena. Y además, con la doctora Lembo, que me vino a acompañar, trajimos los ADN y las huellas datilares de Marita para que se incorporen la causa y cuando se hagan las pericias correspondientes de esos restos óseos, se comparen. Pero desde ya, con la cadena que yo vi, no pertenecía a mi hija esa cadena. Así que, bueno, ojalá sea otra persona, digamos, que puedan su familia ver de qué se trata o que no sean restos humanos. Eso lo va a determinar el equipo de antropólogos que trajeron de Buenos Aires. Y son etapas de la causa que se van cerrando, que quedan sueltas, que no las podés dejar sueltas, que se van descartando, ¿no? Porque estamos buscando a personas desaparecidas, a mi hija y a varias personas desaparecidas. A mí, la verdad, se me parte el corazón de venirme a ver todo esto, pero uno tiene que sacar fuerza de donde no tenés para poder seguir adelante e ir descartando todos estos procesos, ¿no? Aquí en La Pampa, el año pasado, teníamos cuatro jefes de comuna, intendentes vinculados a causas de trata de personas. La trata de personas, el tráfico de drogas, de armas y la trata de personas, que es tráfico humano, existe porque tiene complicidad del poder político, judicial y policial, porque es así. Y esta gente son los que financian campañas políticas de la cual es toda una cadena y que hoy muchos de ellos están en el poder gracias a la plata, esa mala vida que usan para blanquear dinero en las campañas políticas. Yo estoy en esto, desgraciadamente, porque a mí me arrancaron un pedazo de mi vida, es distinto. Me destruyeron mi vida arrancando mi hija del seno familiar y por eso yo hubiera querido tener mi otra vida anterior, de estar con mi hija, con mi familia, con mi esposo y vivir una vida normal y no estar en esta situación que hoy me encuentro, destruida mi familia, mi hermosa familia que tuve, quedamos Mica y yo. Yo no puedo entender y comprender cómo la tierra no traga gente, cómo puede ser que las personas desaparezcan de la faz de la tierra y quede así en la nada. A mí eso no me entra en la cabeza. ¿Por qué tiene que venir un delincuente, un grupo de delincuentes, a arrastrarle a mi hija, a quitarle su derecho a la vida, a la libertad, a decidir lo que ella quiere hacer, hacer? Eso, por eso lucho yo, por eso, por mi hija. Gracias.